Hola que tal amigos, bueno ya tenemos otro trabajo, vamos a limpiar otro tipo de aire anteriormente en otro video les había enseñado ese aire pero en casita tenemos gracias a Dios dos y ahora vamos a limpiar este aire que es mucho más fácil el año pasado también le cambiamos las esponjas a este aire así es de que por lo tanto hoy no nos toca trabajar tanto vamos a pasar a desatornillar, había dos tornillos, los quitamos y ahora vamos a sacar esta parte de aquí hacia arriba y la vamos a poner acá en un lado con mucho cuidado y sin perder las piezas esta parte de aquí, aquí hay, a ver si se acerca la cámara aquí hay donde está conectado con la pompa y lo vamos a pasar a desconectar para que podamos sacar toda esta parte de aquí toda esta parte de aquí ahora vamos a quitarla de aquel lado y esta es la parte que vamos a empezar a limpiar vamos a quitar la pompa, ojalá y no se haya echado a perder porque no se limpió como se debería haber limpiado cada año miren ahí está toda la sal ojalá y esta pompa siga trabajando si no vamos a tener que comprar una antes de empezar a trabajar siempre hay que asegurarnos que tenemos que desconectar todo por si en caso de que algo se moje obviamente no corramos riesgos de electrocutarnos o echar a perder algo aquí podemos mirar que tenemos mucha sal y de hecho ya tengo conectadas las mangueras y está abierta esta llave obvio que está abierta porque esta manguera alimenta al aire que está allá de aquel lado entonces por eso es que está ya está abierta esta llave y no la puedo cerrar pero voy a soltar un poquito de agua y voy a empezar a limpiar si se fijan ahí está soltando agua y esto me va a ayudar para limpiar eso ahorita vamos a quitar este nomás quiero aflojar un poquito con agua y lo vamos a quitar por abajo también para empezar a limpiar todo el plato del aire ahora lo que vamos a hacer es con una espátula vamos a empezar a despegar la sal déjenme les doy una repasadita de lo que vamos a hacer vamos a dejar llenar este plato de agua no se va a liquear porque no tenemos nada abierto vamos a utilizar ese trapito verde que yo tengo ahí vamos a limpiar esa parte de ahí y todo el plato alrededor vamos a quitar toda la sal esta parte de aquí también este tipo de aires no es tan difícil para echarlos a andar creo que es más complicado un aire como aquel que está allá pero la diferencia en aquel es que es más fuerte y enfría más este es más pequeño entonces lo que vamos a hacer es revisar la banda el año pasado también la cambiamos y si la pueden ver está fuerte y está en muy buenas condiciones entonces no la vamos a cambiar entonces vamos a pasar a limpiar con un trapito toda la sal y toda la tierra ok ahora sí vamos a limpiar toda esta parte de aquí ¿por qué? porque si no toda esta tierra va a estar en su casa y no queremos eso entonces no es nada más limpiar el plato sino limpiar también todo lo que haya y como ya desconectamos no hay riesgo vamos a asegurarnos de que todo toda la sal se vaya miren se fijan estamos sacando el agua pero la sal y la tierra hay que sacarla por completo porque da cuenta que no lo limpiamos entonces eso es lo que vamos a hacer sacarlo por completo todos los aires tienen un taponcito aquí este taponcito es para que se les eche grasa para que se engrase ok este aire ya es muy viejo también y pues lo vamos a usar hasta que él nos dé pero nos ha salido muy bueno y aparte mucho más fácil que el otro que el otro aire entonces el otro aire es un poco más complicado este tipo de aires son más fáciles pero la diferencia es de que estos son menos fríos pero están están muy buenos están muy bien están muy muy bien y entonces con el otro aire nos complementamos y luego ya ponemos el aceite le damos pasamos a revisar el otro y el otro lado también le vamos a poner aceite y le vamos a abrir por supuesto también el agujerito que tiene ahí y vamos a llenar de aceite y como dijimos esta parte de aquí la banda está bien resistente y también está nueva así de que no vamos a tener problema con eso ahora lo que vamos a hacer es que ya limpiamos todo vamos a soltar el agua vamos a soltar el agua y que se empiece a llenar y a partir de eso vamos a pasar a cerrar el aire pero cuando ya esté lleno tenemos ya tenemos el plato lleno de agua y tenemos que verificar que esta parte de aquí funcione bien ok porque con los años esto llega un momento en que no cierra entonces esperemos que el plato está lleno ahí por ejemplo sigue llenando ahí ya se cerró tenemos que cuidar que se cierre antes de que llegue arriba porque si no hacemos esto lo que va a pasar es que va a tener agua chorreando siempre en su techo por la parte de aquí y entonces como les dije en los videos anteriores usted va a tener problemas con su techo porque se va a empezar a liquear va a echar a perder paredes va a echar a perder todo lo que tenga dentro de su casa entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? siempre verifique que esta pompa que nos cuesta tres dólares funcione porque no por tres dólares va a echar a perder todo lo que tiene en su casa entonces asegurémonos que tengamos más o menos media pulgada una pulgada así y asegurémonos que el agua ya no esté corriendo entonces ya estamos listos esta año con año se tiene que limpiar y eso es para proteger la pompa la pompa va a ir ahí para que no le entre basura ok la vamos a poner aquí y luego la vamos a conectar allá arriba pero ahorita por lo pronto vamos a poner esto que hace que evite que la sal se forme que realmente no le ayuda mucho yo no sé para qué es pero dicen que es para que no se forme la sal pero si se forma ¿por qué? no sé pero bueno se lo ponemos para por lo menos tratar de prevenir el problema ahora vamos a poner esta parte aquí y luego ponemos la pompa ahora lo que vamos a hacer es conectarla la pompa aquí pero antes voy a los cables a que no queden colgados y lo conectamos ahí y la acomodamos en su lugar todo tiene que quedar adentro todo porque si no queda adentro el agua va a empezar a chorrear por fuera asegurémonos que todo esté en su lugar que todo esté adentro ok ahora vamos a conectar la manguera y por supuesto vamos a poner este en su lugar esta es la que hace que riegue toda la paja ok ahora asegurémonos que la pompa está bien parada allá adentro y que no está volteada o caída ahí está mire si no está bien colocada lo primero que va a pasar es esto se va a empezar a quemar porque el agua no sube y está trabajando sola ok bueno amigos así es como quedó el aire no les puedo mostrar cómo está corriendo el agua porque en estos aires no se ve cómo corre el agua pero ya está funcionando en su totalidad una vez más si les gustó mi vídeo por favor pónganle like comenten y por favor activen la campana para cuando tenga algún vídeo nuevo pues ustedes reciban mis nuevos vídeos recuerden suscribirse no cuesta nada gracias